Las grandes camionetas de siete puestos se han convertido en una interesante alternativa para quien busca un cómodo vehículo familiar gracias a la opción de tener una tercera fila de asientos o un amplio espacio de carga. Si bien la mayoría de estas SUVs han sido creadas pensando en el comprador norteamericano, también son modelos muy habituales y de gran acogida que vemos frecuentemente en nuestras calles. En nuestro mercado, estos modelos se han consolidado por su generoso equipamiento en confort y seguridad, así como una buena relación costo-beneficio, que resulta favorable para muchos usuarios. A continuación, vamos a destacar nueve modelos, casi todos equipados con motores V6, cajas automáticas y tracción total all-wheel drive. Abriendo el listado, en orden alfabético, seleccionamos la Chevrolet Traverse, que se vende en dos versiones, Premier y High Country, cuyo imponente diseño configura un SUV de 5.2 metros de largo. Viene con un motor V6 de 3.6 litros que entrega 310 caballos de potencia y 361 Nm de torque. Este va acoplado a una caja automática de nueve cambios. Ambas versiones ofrecen tracción total all-wheel drive inteligente con varios modos de manejo. Entre las características especiales, ofrece una curiosa cámara trasera HD, cuya imagen se proyecta en el retrovisor central, climatizador de tres zonas, sonido OC y la segunda fila ofrece dos sillas individuales. Seguimos con la Dodge Durango en su versión GT, un modelo que ya tiene varios años en el mercado y que tuvimos la oportunidad de probar anteriormente. Los invito para que vean el video en la parte superior. Igual, esta camioneta de gran tamaño sigue llamando la atención por la apariencia deportiva de su carrocería de 5 metros de largo. Bajo el capó monta el tradicional motor V6 Pentastar del grupo FCA de 3.6 litros, que produce 295 caballos de potencia y 356 Nm de torque, gestionados por una caja automática de ocho cambios con levas en el volante y tracción total all-wheel drive. Aunque no viene con tantas ayudas de manejo, se destaca por el sistema entretenimiento Yukonet de 8.4 pulgadas y las dos pantallas de 9 pulgadas para la segunda fila de asientos. Continuando en orden, ahora el turno es para la nueva Ford Explorer, que ya tuvimos el privilegio de probarla, así que los invito a ver el video de la nueva generación en la parte superior. Esta camioneta mide 5 metros de largo y estrena un diseño mucho más fresco, así como una nueva plataforma de tracción trasera, algo inédito en el segmento. También es una de las pocas con motor turbo, en este caso un EcoBoost de 4 cilindros de 2.3 litros, que entrega 300 caballos de potencia y 420 Nm de torque, unido a una moderna caja automática de 10 cambios. Su tracción total 4-wheel drive tiene la función Terrain Management con 7 modos de manejo y además se destaca por el paquete de ayudas de manejo Copilot 360. Otro modelo muy común en Norteamérica es la Honda Pilot y por eso quisimos meterlo en este listado, ya que siempre ha estado en el portafolio de la marca japonesa en nuestro país, cuyos 4.9 metros de largo configuran una carrocería más sobria que sus rivales. Se destaca por su solidez y un amplio espacio interior, a lo cual se suma un motor V6 de 3.5 litros que desarrolla 280 caballos de potencia y 355 Nm de torque, unido a una caja automática con solo 6 cambios. Se destaca la cámara Honda Lane Watch, que proyecta imágenes en el costado derecho, su sistema de tracción en las cuatro ruedas que viene con control vectorial de torque y la función Intelligent Traction Management con tres modos de uso. También está disponible con tracción 4x2. En esta lista quisimos incluir a la Hyundai Santa Fe y aunque sus versiones Premium y Limited no ofrecen la tracción 4x4 automática y pese a que sus dimensiones son menores que la mayoría de camionetas de este listado, ofrece la opción de 7 puestos. Su carrocería es de 4.77 metros de largo, es impulsada por un motor de 4 cilindros, Teta 2 de 2.4 litros que produce 170 caballos y 225 Nm de torque, gestionados por una caja automática de 6 velocidades. Es la única del listado que viene 4x2 ya que el sistema AWD se reserva para la versión más equipada, la Sport, que viene con motor V6 pero que solo ofrece 5 puestos. Su equipamiento no es tan generoso pero a cambio tiene un diseño muy llamativo y ofrece un buen nivel de confort. En cambio la Kia Sorento que comparte plataformas con la Hyundai Santa Fe es otra alternativa típica entre los SUVs de tres filas de asientos, pues en nuestro país se ofrece con tracción AWD y configuración de 7 pasajeros. Esta camioneta hace poco tuvo una actualización, los invito para que vean la prueba reseña en nuestro canal en la parte superior. Su carrocería es de 4.8 metros de largo y monta un moderno motor V6 GDI de 3.3 litros que produce 290 caballos de potencia y 342 Nm de torque, que son gestionados por una caja automática de 8 cambios junto con el sistema de tracción inteligente Dynamax AWD con control vectorial de torque. El equipamiento es bastante completo para tratarse de una SUV familiar y en su interior llama la atención el centro de entretenimiento Kubik basado en la plataforma Android con pantalla de táctil de 10 pulgadas. Importada de Japón, la Mazda CX-9 es una interesante opción para los que buscan un poco más de lujo. Está disponible en dos versiones, Grand Touring LX y Grand Touring Signature, la cual ya tuvimos la oportunidad de probar y los invitamos para que vean el video en la parte superior. Esta camioneta de 7 puestos mide 5 metros de largo y monta un motor Skyactiv Turbo de 2.5 litros que entrega 228 caballos de potencia y 420 Nm de torque, el cual va unido a una caja automática de 6 cambios sin levas en el volante, pero con sistema de tracción inteligente AWD con función Off-Road. Además de su gran diseño, se destaca en su interior por la tapicería en cuero Nappa, climatizador de tres zonas, asistencias de manejo iActivSense y el sistema de sonido Bose. Obviamente no podíamos dejar pasar por alto la Nissan Pathfinder, un ícono de la marca japonesa que ofrece tercera fila de asientos. En nuestro país está disponible en versión exclusive, un modelo que ya tiene varios años en el mercado, pero que tiene sus seguidores por la confiabilidad que ofrece Nissan. Su carrocería de 5 metros de largo es impulsada por un clásico motor V6 de 3.5 litros que entrega 260 caballos de potencia y 325 Nm de torque y es la única con caja CVT X-Tronic en el segmento. También ofrece el sistema All Mode 4x4i que se activa sobre la marcha y en su interior se destaca por el sistema de sonido Bose con pantallas de 8 pulgadas en la segunda fila de asientos y diversas ayudas de manejo, entre ellas un detector de objetos en movimiento. Finalmente no podía faltar en este listado la codiciada Toyota SW4, más conocida como Fortuner pero que la marca ha querido unificar este nombre en la región y por eso ahora simplemente es SW4. Aunque es una camioneta de 4.8 metros de largo, muy diferente a las que hemos visto en este video, ya que su chasis es de largueros y a que su sistema de tracción 4x4 ofrece bloqueo diferencial trasero, es muy atractiva por su diseño, confiabilidad y porque se ofrece en diferentes alternativas de motores a gasolina o diésel, además de los sistemas de tracción. Vamos a destacar la 2.7 litros a gasolina que desarrolla 164 caballos de potencia y 245 newton metro de torque, acoplado a una caja secuencial de 6 velocidades. Y la otra opción que gusta mucho en el público es la 2.8 litros turbodiesel que desarrolla 174 caballos de potencia y 450 newton metro de torque. En nuestro país es una de las camionetas que más se vende en su segmento, pese a su rigidez y a la falta de equipamiento. Así pues, está conformada la oferta de esta clase de camionetas en nuestro país, que se pueden disfrutar en familia en los largos viajes por carretera y cuyo estilo prioriza el confort, además de su tercera fila de asientos. Y a medida que se han ido reduciendo los aranceles por el efecto del TLC con algunos países, estos modelos han logrado precios atractivos para el comprador, lo cual también puede motivar a los diferentes representantes a traer más SUVs de este tipo al país, ya que en su mayoría son fabricados en Canadá o Estados Unidos. ¿Cuál es tu preferido? Déjanos tus comentarios al final de este video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!